¿Qué es el Día del Niño? ¿Qué es el Día del Niño? Para que el niño sea agradable para nuestra afiliada? Va a comenzar a las 14 horas y va a durar, finalizar a las 16.30 más o menos. Así es, lo que es el Día del Niño, el festejo del Día del Empleo Municipal y por ahí el Día del Padre y de la Madre, también son fechas importantes que a nosotros nos sirve para estar juntos, trabajar en conjuntos. También quiero agradecer a todos los compañeros ya que están colaborando con nosotros para que este festejo salga lindo y ordenado. Sí, probablemente inflables, algunos juegos seguro. Y la idea es que el niño venga y se lleve una grata sorpresa y un día agradable para ellos. Ya que nosotros como SOEME queremos que la familia municipal se vuelva a juntar de vuelta y que no se pierda tanto, que haya tanta separación, sino que, bueno, pasar un grato agradable junto a los niños.